¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Entérate el Chisme En esta ocasión estaremos hablando sobre Grupo La Fuerza Régida y también sobre Chuyen Como muchos sabemos hace algunos meses atrás se hizo bastante viral un video donde a Jesús Ortiz Paz Vocalista de Grupo Fuerza Régida le regalaron un muñeco y estuvo promocionándolo durante muchísimo tiempo Hasta que salió su álbum hace algunos días atrás en el cual llama mucho pero mucho la atención Ya que Chuyen se hizo un personaje bastante querido y bastante aceptado en el regional mexicano y aún Fuerza Régida El día de hoy compartieron un video donde Chuyen salió a cantar al escenario y muchísima gente se estará preguntando ¿Quién es Chuyen? Mucha gente dice que es Diego de Calle 24, muchos dicen que es otra persona por ahí Aquí les voy a mostrar un video el cual pues sí la verdad hay que aceptar que canta casi idéntico a Calle 24 O sea a Diego Millán, sin embargo no sabemos si sea real o mentira Porque como muchos sabemos Calle 24 tuvieron algunos problemas o más que todo se separaron Y cada quien decidió hacer su propio grupo, hacerse solista entre otras cosas Aquí vamos a mostrarles el video y ahorita seguimos dando contexto de este momento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Y bueno amigos tras video donde estuvieron cantando que lamentablemente no les puedo compartir el audio Porque no tengo derechos de la canción pero sin embargo se escucha muy idéntico O más que todo en esa canción estaban usando el audio de estudio o sea el audio del álbum de Fuerza Régida Esa misma canción en el cual se escucha muy idéntico a Diego Millán de Calle 24 Como muchos sabemos como les comenté anteriormente Calle 24 se separó y solamente quedó el vocalista Diego Millán En el cual deja mucho de que hablar por la razón de que pues se quedó solista, se quedó solo Calle 24 O sea Diego Millán y posiblemente haga un cambio porque pues es un artista bastante pero bastante infravalorado ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido Si les gustó este video déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita Comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia Muchísimas gracias por todo su apoyo, adiós